Hola Blenderheads, les hablo desde Buenos Aires, Argentina Habrá notado que hace un tiempito que no subo nada Cualquiera de mi parte en los videos Puedo ver ahí, hubo un articulito en Facebook, pero nada más que eso Y si no es que me olvide, sino que estuve un poco cupadilio con un par de cosillas Situaciones, staff Con lo cual me colgué un poco con el tema de tutoriales, el tema de artículos y todo eso Ahora me estoy acomodando un poco Así que supongo que voy a tener que en estas semanas empezar a sacar videos nuevos Porque tengo unas cuantas ideas, pero vamos a tirar cortitos Hay cosas con las 2.8 que se vienen Y artículos y demás noticias interesantes que estaría bueno compartirlas Pero nada, básicamente este video es un video muy cortito Para comentarles que... Sí, me colgué Y tengo que volver en las próximas semanas Espero, creo que no en los próximos meses, pero bueno Vamos a ver si mañana me pongo a hacer una transmisión en vivo o algo Para aprender un poco de vuelta y la mecha esta de... Del compartir conocimiento Y... Nada Veremos que salen en las próximas emisiones Eso es todo, quería pasar a saludarlos No es que me olvide, sino que tuve otras cositas que solucionar Y... Etcétera, etcétera Así que... Bueno... Acá estamos, acá seguimos Y... Happy Blending Y... Y... Y...